Sin duda, la noche más esperada por estrellas y admiradores llegó, los premios Oscars, una noche de emoción y mucha diversión, y nosotros te contamos todo al respecto. J.B. Kimmel fue el encargado de la noche y junto a él desfilaron reconocidas estrellas del cine para presentar las categorías y a sus ganadores. Iniciemos con la más premiada de la noche, Everything Everywhere All at Once. Ganadora como Mejor Guión Original, Mejor Edición, Director, Mejor Actriz con Michelle Gio, Mejor Actor de Reparto con Ki-Hyu Kwan, Mejor Actriz de Reparto con Jamie Lee Curtis y finalmente a Mejor Película. Continuemos con Mejor Maquillaje y Peinado, se lo llevó The Whale, además de Mejor Actor con Brendan Fraser por su actuación, el cual tuvo un distanciamiento de las cámaras por un dolor en la espalda y su adicción a los analgésicos, pero sin duda volvió para demostrar que las segundas oportunidades sí existen. El mejor largometraje animado fue la creación del mexicano Guillermo del Toro, Pinocchio, una película hecha en stop motion, hecha en Guadalajara, Jalisco, que demuestra el arte latinoamericano. Pasamos con el mejor documental para Navalny, el cual cuenta la historia del líder opositor de Putin, el cual fue envenenado pero sobrevivió, y actualmente se encuentra preso con una condena de más de dos décadas. Sin embargo, su esposa estuvo presente en la premiación y pudo hacer llegar su mensaje a través de una emotiva carta. El premio para Mejor Fotografía fue para All Quiet on the Western Front, sin duda una de las más nominadas de esta noche. Mejor vestuario se lo llevó Black Panther Wakanda Forever. Este premio se lo lleva su diseñadora por segunda vez consecutiva, ya que para la primera parte también ganó en la misma nominación. Continuemos con Mejores Efectos Visuales para Avatar y El Sentido del Agua. Mejor sonido se lo llevó Top Gun. Mejor canción original fue para RRR con Natu Natu, un single que tomó tres meses de ensayo y se convirtió en tendencia en TikTok, además de ser la primera producción india en ser nominada a un Oscar. Mejor diseño de producción lo ganó All Quiet on the Western Front, la cual fue grabada bajo el intenso invierno alemán, y donde en un kilómetro de largo y medio kilómetro de ancho, los directores fueron capaces de recrear un campo de batalla. Mejor banda sonora también fue para este film bélico, donde se usó un viejo armonio para recrear la mayoría de los sonidos y hacerlo más realista a la época. No podemos dejar de lado las presentaciones musicales, que sin duda emocionaron a muchos. Un sentido homenaje para el fallecido Chadwick Boseman, a cargo de Rihanna con Live Me Up, canción que formó parte de la película Wakanda Forever, y el famoso compositor y cantante Lenny Kravitz, para honrar a todas las estrellas que ahora brillan desde el cielo. No hay duda que fue una noche llena de emociones, risas y hasta lágrimas. Ahora te toca a ti. Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorita y por qué? Gracias. 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 Gracias.